Hola mi gente, ¿cómo está mi gente linda? Bueno, hoy estamos en la ciudad de Coconut Grove y es una ciudad antigua aquí en el área de Miami y vamos a entrar a este lugar específico y vamos a ver en qué calles estamos aquí en Coconut Grove estoy aquí al lado del lugar donde la dice dice que estamos en la avenida Florida la avenida Florida y la calle Rice Rice quiere decir arroz y bueno, vamos a mostrarle aquí esta bonita área aquí aquí arriba hay como una luneta y hay como un pedazo de melón que pusieron ahí arriba como una obra de arte y un pedazo de melón como pueden ver vamos a acercar para ese de ahí que es como un pedazo de melón pueden mirar ahí y aquí hay árboles como que y construcciones que le dan un aspecto de un lugar que es una ciudad que tiene sus años que no es nueva sino una ciudad una ciudad que tiene sus años mi gente y bueno, vamos a pasar por aquí para que así ustedes puedan ver en donde estamos como pueden ver hay tráfico en el área vamos a entrar a ese lugar que es bien bonito y bueno, de aquí vemos mejor ahí el melón ahí arriba y esa, esa ahí donde está pues sujeto el melón bueno, vamos a entrar mi gente vamos a entrar allá al lugar donde quiero llevarlos que es aquí bueno, está cayendo la tarde ya son pasadas a las 5 cambiaron la hora y ahora se hace de noche más temprano miren este lugar, miren que escalinata más bonita todo a corte y antiguo como pueden ver mira que belleza hay una fuente ahí muy linda en este lugar como pueden observar vamos a chequear ahí mira que belleza de fuente mi gente que bonita algo bien linda como cae el agua tiene olor rico agua el viento le da y siente un olor rico del agua miren que bonito que elegante la verdad que es algo único mi gente en combinación de esta fuente con los edificios al lado pues hacen contraste bien lindo allá bueno, como pueden ver el edificio tiene como enredaderas plantas enredaderas ahí la pueden ver bien, bien, bien bonito un contraste bien bello mi gente bueno, vamos aquí hay como un restaurante se llama Spill Spill Over Spill Over by Lockout ahí está el nombre es un lugar bonito mira aquí esta palmita aquí bien elegante también, bien bonita personas aquí pues comiendo pasaron un tiempo bonito aquí hay algo que hicieron una renovación aquí pusieron estos conos para que ah, pintaron para que nadie pase para allá pintaron ahí esta parte de abajo de la palma y bueno para que no pase la gente para allá y dañen la pintura pusieron esos conos aquí Making Feature of Music si esto es algo que tiene que ver con música aquí adentro vamos a ver vamos a ver qué cosa es aquí adentro si algo que tiene que ver con un conservatorio de música o algo en esta área de aquí como pueden ver y bueno muchas personas ahí pasaron tiempo bonito si el restaurante ahí está vamos a ir ahí no vamos a acercarnos mucho porque hay música pero bueno ahí está el nombre del restaurante se llama Spill Spillover ahí está miren corte antiguo bien elegante y ahí está el restaurante Spillover por acá pues esto es algo que tiene que ver con dibujos algo así por el estilo arte art box se llama esto aquí tiene que ver algo con dibujos de este lado hay como o algo que dice ahí tiene la forma como de un teatro pero no creo que sea un teatro dice Lazo The Moon of Promised Catherine Even Design Production algo que tiene que ver con diseño hay algo que tiene que ver con diseño vamos a ver si podemos entrar cosas de diseño parece como si fuera un dice Lazo The Moon 1996 vamos a abrir ahí a ver que se trata ah está cerrado está cerrado pero algo que tiene que ver con diseño no sé exactamente qué es y bueno como pueden ver un lugar bonito un lugar bien elegante miren hay parqueos también en el área esta área de acá de parqueos aquí este es parqueo pero un lugar bien 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 bonito aquí en la ciudad de Coconut Grove por aquí vamos a ver aquí como un león escrito un león dice 305 que es el código del área de aquí de Miami miren esto aquí para que vean qué antiguo está esta parte de las paredes en el que bonito algo antiguo algo que le da un estilo antiguo pero a la vez elegante a la vez bonito como pueden ver es un lugar bien bien bonito no cabe duda y la ciudad de Coconut Grove ahí como pueden ver el edificio de la ciudad mira que bonito este lugar donde están las estas plantas estas cocos como he dicho palmas bien elegante bien bonito también bien diseñado le da un toque de elegancia sin duda bien bien lindo bien especial único un toque único allá como un negocio de adentro mira esta palmita pues tiene flores bellas aquí a la orilla como pueden ver y allá a la distancia pueden ver los edificios de aquí de Coconut Grove y se ven que son grandes los apartamentos vamos a acercar un poco porque los balcones son bien grandes quiere decir que no son baratos ninguno de esos apartamentos que están en esa área la gente ahí como pueden ver y bueno aquí una calle que pasa por aquí no sé el nombre de la calle o sea el nombre vamos a ver bueno aquí dice que es parking esto es un parqueo también estaba ese negocio y un parqueo también en el área ya a veces encontramos el nombre de la calle bueno aquí tenemos perros grandes que pueden ver y otro un niño niña atrás vamos a a ver si tenemos el nombre de la calle la verdad que no nos veo el nombre de la calle así que vamos a seguir para acá por el otro lado y una vez más vamos a acabar entonces este video porque bueno ya la parte principal ya ya bueno hablamos de ella este es como tienda abajo y arriba a parqueos vamos a acercar nuestra tienda a ver que cosa es se llama Sapien Nitro Sapien King of Funny Things no se ve bicicleta y cosas ahí adentro no sé de qué se trata este negocio una mujer con una corona aquí no sé como otro tipo de negocio en esta área aquí una mujer con guantes de boxeos hay cómica con alas ya te sabes y bueno aquí más palmitas bonitas elegantes esa moto antigua bien bonita entonces bueno mi gente espero que bueno que les haya gustado este video si les gustó pues dénnosle un dedito para arriba y suscríbanse a nuestro canal tu canal Guatemala Estilo y díganle a los amigos familiares suscriptores bueno a otras otras personas que se suscriban a este canal tu canal Guatemala Estilo y bueno saludamos a todos los latinos que nos ven nos ven los mexicanos los guatemaltecos los cubanos argentinos y todos los que nos ven en este canal su canal Guatemala Estilo gracias mi gente por mirar nuestros videos gracias y hasta pronto mi gente chao gracias 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 Gracias.